El turismo Le han metido muchos perros al turismo. Claro, el turismo es el cacao, pirita, roleta. El turismo es el cacao, pirita. Hay muchas piritas en el cerro. Muchísimas cantidad. La pirita viene acompañando el oro. Son cuatro, ocho, diez chifos. Se lo trabaja con el mercurio, hasta que el mercurio va absorbiendo todo el oro. La pirita. Una bolita. Me ha escurido por ahora. Primera, la pirita. Temprantera, la pirita. Los trucos de la pirita. Son cras pero las fras masas. Ya, no hay parasite. Son cras, el cristian. Son cras pero cada día. Son cras masas. Son cras masas. Son cras masas. Seguimos. Son cras masas. Son cras masas. Este es un proceso que hay que hacerlo para alargar una mercadería buena a la joyería. Si no, por eso lo rechazan. Entonces la misión de esto es sacarle el óxido. Entonces queda bien brilloso. Bueno, ahí lo tiene. Y este oro queda casi, casi puro. Puro, puro a 24.